Academia de Baile Ruins, Notríguez, Notríguez Conexión Tejana Una vida de baile Están y me da mucho gusto verte aquí Después de todo lo que pasó entre tú y yo Hay amor Sentí lo más profundo del dolor Al despertar y darme cuenta que no estabas junto a mí Me encuentro solo, necesito yo de ti Mi vida es triste, necesito tu calor Quiero oír las palabras que salgan de tu boca Que tú ya no me quieres como antes Yo quiero verlo en tus ojos No agaches la cabeza Mírame frente a frente Y terminamos Que también me da mucho gusto verte aquí Después de todo lo que pasó entre tú y yo Hay amor Sentí lo más profundo del dolor Al despertar y darme cuenta que no estabas junto a mí Me encuentro solo, necesito yo de ti Mi vida es triste, necesito tu calor Quiero oír las palabras que salgan de tu boca Que tú ya no me quieres como antes Yo quiero verlo en tus ojos Yo quiero verlo en tus ojos No agaches la cabeza Mírame frente a frente Y terminamos Yo quiero verlo en tus ojos Gracias por verlo en tus ojos